el micro o el celot que mata a uno de los marines no me lo puedo creer el micro hacia atrás cuánto rato va a estar persiguiendo a estos marines gente el celot no miren esto miren está súper cerca oh está súper cerca que es esto gente no 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 corre 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 y no hay nada gente y no hay nada va a tener que atacar con veces retroceder el celot sería corta de desarrollo manden sus replays al correo en la descripción y yo los castellón y muy bien damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a casteando la comunidad también conocida como la sección favorita de los niños en esta ocasión les traigo un producto versus terran de nivel de nivel plata de nivel plata recuerden que si quieren salir en esta sección del canal lo único que tienen que hacer es mandarme su replay al correo electrónico que va a estar en la descripción recuerden también darle like al vídeo claro que sí y sin mucho más que añadir vamos a ir al mambo vamos a ir a ver qué va a pasar en esta partida porque vemos que el jugador terran se igualea en una parte que completamente no tiene que igualarse gente que rayos es esto de parte del jugador terran del otro lado del mapa del jugador puerto bueno el jugador puerto se igualea o sea este no se igualea y está mal no vale darse gente este producto se igualea y está mal gualearse gente está todo el mundo haciendo lo que no debe hacer gente lo que no debe hacer ustedes siempre se acuerdan cuando me toque contra protos no me gualeo o sea me gualeo gente cuando me toque si soy protos olvídenlo saben que olviden me voy a la mugre gente me voy a la mugre gente me voy a el coágulo gente el coágulo bueno por acá damas y caballeros está una sonda de parte del jugador protos lo más probable es que vaya a poner un proxy ahora qué proxy va a poner lo vamos a averiguar en cuestión de minutos damas y caballeros porque por acá se viene el cuartel de parte del jugador terran se viene un segundo de espeno ojito con el terran que podría ser reapers podría ser más reapers a podría ser la de los reapers gente podría ser la de los reapers con este cuartel de por acá mientras tanto el jugador protos transposiciona lo que es su primer portal empieza a colocar por acá el primer pilón también damas y caballeros se viene doble gate de parte del jugador protos se viene seguidamente también lo que es un núcleo cibernético ya ok ok y dónde está la sonda dónde hay más sonda necesito más sondas yo más sondas y necesito el crono el crono encima del nexo gente mientras tanto por acá el jugador protos terra mejor dicho gente empieza a saturar por acá lo que son los espenos lo tiene más o menos bien saturado para la cantidad de veces que tiene en las naturales está construyendo por acá el segundo depósito de suministro gualearse para qué quiero eso yo gente y se viene fábrica doble cuartel siguió de fábrica así que probablemente no vaya a sacar reapers como tal gente probablemente no vaya a sacar reapers gente porque está sacando lo que es un reactor y con eso lo que yo creo que va a pasar es que quiere hacer un push rápido con marines con muchos marines probablemente y tanques de asedio un par de tanques de asedio y los demás muchos marines se viene por acá centro de mando tecnolab a lo mejor marine marauder quizás y se viene el proxy que es un proxy gente ustedes entienden que la unidad de gateway tiene que salir de acá darse toda esta vuelta por acá por acá por acá o por acá o si no por todo este camino si que está boleado por ahí para recién llegar gente se dan cuenta que todo este viaje tiene que hacer todo ese viaje tiene que hacer para llegar a la base terra gente me sale mejor no hacer el proxy gente y complejos de robótica peor todavía bueno a menos que a menos que coloque ¿saben qué? podía hacer la del ascensor y colocar justo aquí entre medio el prisma de transposición poner que el meter cuatro celots hacer que el prisma de transposición empieza a botar los celots acá y empezar a tirar todas las unidades gente y con eso se llama el ascensor eso se hace también con sergis hacía mucho hace tiempo no sé si lo habrán sacado eso pero con sergis hacía mucho gente la del ascensor para meter mucho selen en la base del rival pero bueno vamos a ver qué pasa a continuación está sacando sí efectivamente marine marauder tanque de asedio de parte del jugador de terran vamos a ver cómo le va a ir gente vamos a ver cómo le va a ir vamos a ver qué va a pasar a continuación porque el protos de momento tiene cuatro gates acá tienen sólo hoy el pilón de artosis impresionante gente el pilón de artosis pero impresionante tiene cinco edificios depende de este solo pilón gente de este solo pilón deben de cinco edificios no me lo puedo creer y tiene más pilones siquiera no tiene dos pilones es todo lo que tiene dos pilones cómo es que no cómo es que no está bloqueado de suministro el protos y tiene dos pilones apenas nada más que dos pilones cómo lo hace gente se viene el blink ya entiendo entiendo se viene blink se viene observer también de parte del jugador protos para ver lo que pasa en la base terran y el terran ya se empieza a movilizar ojito que ya tiene un tanque de asedio cuatro marines y un marauder y esto se ve bastante pesado porque el protos de contraposición no tiene mucho tiene dos persecutores gente y un celot si me preguntan a mí estas unidades terran ganan deberían ganar gente deberían deberían ganar vamos a ver qué pasa mientras tanto se transposiciona un persecutor por acá de parte del jugador protos se viene damas y caballeros se viene a la ofensiva terran ojito que se viene a la ofensiva terran por acá hay un observer que está viendo todo lo que pasa dentro de la base terran no sé si habrán visto salir a las unidades ahora la están viendo gente si es que no la vio antes ahora la están viendo ojito con la saturación del vespeno por acá ojito que se viene puerto estelar de parte del jugador terran y nada se vienen empiezan a llegar las tropas empiezan a llegar las tropas del terran empiezan a llegar por aquí a la primera base no van a encontrar nada en la natural no sé si van a intentar subir por la rampa lo ideal sería primero asediar el tanque por aquí abajo y después intentar subir para que haya daño de cobertura gente mientras tanto por acá empieza a salir lo que es el primer prisma de transposición de transposicionar ni hablamos gente ni hablamos simplemente está dándole el concilio crepuscular y juntando minerales me imagino yo estaba ahorrando doble persecutor más por acá y hay cuatro ojito que ya empiezan a haber unidades que duelen de parte del jugador proto se viene que más por acá hay otros dos marines más un par de marauders ya cambia mucho la cosa gente ya con esto cambia bastante la cosa parece que viene en modo ataque pero que está mandando dos marines más porque está esperando que lleguen dos marines más a eso sí que se podría esperarlo gente un segundo tanque de asedio de parte del jugador terán y se empieza a expandir también muy agustín vamos a ver qué pasa gente vamos a ver qué pasa porque está listo para que el prisma de transposición tiene unas pocas gates gente no es que tenga mucho y vamos a ver si el jugador terán tiene visión sobre lo que le está a punto de caer no tiene visión gente se le posiciona justo por detrás el prisma de transposición y empieza a transposicionar cuatro adeptas gente empiezan a llegar de parte del jugador proto le están reventando la línea de minerales le matan por aquí uno de los BCA intentan rodear a la adepta tienen por ahí lo que es la la transferencia ciónica gente y nada es pelear de BCA contra adeptas se transposicionan por acá las adeptas creo que cayó una de las adeptas llegan por aquí un par de marines ojito que los marines que intentan quitar hacia atrás muere uno de los marines gente el otro marines le está pegando al depósito de suministro no me lo puedo creer gente sale un marauder marauder counter definitivo de las adeptas miren todo lo que se demoran tres adeptas mataron a un marauder y de hecho el marauder puede que mate a una de las adeptas antes de morir así es la termina de matar se transposiciona por aquí un stalker probablemente para lidiar con los marauders y nada gente y nada y nada y nada transferencia ciónica de parte de la adeptas siguen matando todos los BCA y sobrevive por aquí lo que es el persecutor y el persecutor debería hacerle más daño al marauder pero aún así está muy pareja la cosa entre un persecutor y un marauder ya con el apoyo de la adeptas debería cambiar mucho ojito con esta adeptas que termina muriendo no sin antes llevándose una muy buena cantidad de kills y por acá empieza a avanzar el ejército de terra se vuelven locos los tanques de asedio ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? que no se asedian los tanques de asedio se llaman tanques de asedio por una razón gente no se enfocó al pirón d'artósino no me lo puedo creer uff no me lo puedo creer el pirón d'artósino acaba de perder muchísimo por ahí esto es un base trade gente es un base trade empieza a huir por su vida gente el jugador terran pero no tiene minerales el terran no tiene minerales gente tiene que empezar a minar pero como loco por si no estos cuatro persecutores lo van a matar le van a matar todo gente los tanques siguen sin asediarse pero ¿qué hacen? terran no se asedian los tanques no se asedian gente ¿qué hacen los tanques? ahora si se están asediando los tanques gente llegan a la línea de minerales llegan damas y caballeros al nexo deberían reventar todo en cuestión de minutos intentan oír por acá lo que son los BCS no me digan que se murió ¿y qué hace el terran? ¿por qué no escapa? el terran ¿por qué no escapa? tiene dos medivacs acá para escapar a donde quiera escaparse pero no escapa gente no escapa ¿qué hace el prot? ¿qué hace el terran gente? ¿qué hace el terran? el puto mientras tanto tampoco intenta escapar si logra salir por aquí con dos sondas pero por lo menos tiene minerales para colocar un nexo gente por lo menos tiene minerales para colocar un nexo le están reventando todo gente al protos le están reventando todo y al mismo tiempo el terran también no me digan que se vea que ahora sí entonces no me digan que están intentando atacar con los BCS están tratando de atacar con los BCS gente este por lo menos sobrevivió este centro de mando con este centro de mando podría colocar una fortaleza planetaria no 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 tiene blink tiene blink tiene blink pero se olvidó que tenía blink tiene blink pero se olvidó que tenía blink no me digan que está saliendo un tanque de asedio por acá por favor no no se gastó toda la plata en un tanque de asedio se gastó toda la plata en un tanque de asedio y los stakers tienen blink gente no hagan esto no 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 este tanque de asedio no no ha reconstruido su base el protos está siendo revelado y yo quiero ver qué pasa con este tanque de asedio salió el tanque de asedio está completamente listo el tanque de asedio no se asedia el tanque de asedio gente ¿qué pasa con el terran que no asedia los tanques de asedio? ¿por qué hace esto el terran gente? el protos reconstruyó su base por acá se va a asediar el tanque tal parece le matan por ahí la expa al terran se asedió el tanque ya con esto va a poder defender más o menos bien gastaron el blink por acá lo que son los persecutores pero no pasa nada gente pueden ver ir más de donde vinieron eso el protos tiene 800 de mineral en el banco puede transposicionar más ah no no puede porque tiene una sola aquí ya bueno está atacando por aquí el tanque de asedio no logra llevarse ninguna kill pero deja muy mal herido a uno de los stalkers gente probablemente mate a otro antes de morir no porque le bliquean en toda la cara gente blink en toda la carita y termina de morir el tanque de asedio gente no no pueden hacer eso que hace ahora el terran no hacen el más mínimo además por ganar esto no hace nada bueno se devuelven las tropas terran de vera que tenía ejército el terran gente no me lo puedo creer se me había olvidado que tenía ejército el terran el problema es que lo más probable es que el terran la joda gente probablemente la va a joder todo se mueve por aquí en observer viendo absolutamente todo lo que pasa con el ejército terran probablemente le van a blinkear en la cara gente a estos tanques de asedio no simplemente les pegan desde arriba el tanque no tiene ah si ahora si tiene visión claro que tiene visión está rodeado de edificios por acá muere uno de los stalkers quizá un blink hacia adelante habría estado un poquito mejor le matan en la medivac llena gente de veces eso me llegó a doler pero en el alma gente en el alma me dolió eso oh que horrible que hace el tanque que no se asedia que hace el tanque que pega sin asediarse ya recuperó la principal lo único que tiene que hacer no el blink hacia adelante gente el blink hacia adelante quien va a ganar gente parece que van a ganar los terran van a ganar los terran no me lo puedo creer logró sobrevivir el tanque de asedio logró echar a los protas de su base ahora tiene una base y la pone mal y la pone mal y la pone mal el terran y la pone mal el terran que es esto salud inmortal bueno algo es algo gente algo es algo ahora lo único que tiene que hacer es dedicarse a macrear solamente debe dedicarse a macrear no pero así no pero así no pero así no pero así no se olvidó que tiene estos dos marines por acá yo también me había olvidado si tiene esos dos marines ahora el terran va a intentar perseguir al protos ojito con el pepino ralentizador no no tiene pepino ralentizador ojito con el tanque de asedio 5 de hp ojito con el tanque de asedio 5 de hp gente vamos a ver quien va a ganar esto gente realmente te puede estar para cualquiera el protos está recién empezó a dominar pero no manda a sus ondas a minar gente tenía mucho dinero pero no está transposicionando nada ah claro no puede porque no tiene núcleos irreticos ojito con el inmortal ojito con el inmortal que se está volviendo loco está todo loco está todo loco el inmortal está todo loco pero termina muriendo igual sobreviven apenas 4 marines de parte del jugador terran construyen depósitos de suministros el terran no está ni cerca de quedarse con lo que hay de suministros no está pero ni cerca ah no pero es el que le mataron por acá olvídenlo olvídenlo le van a matar el pinón le van a matar el pinón ojito con el cero ojito con el cero ojito con el cero ojito con el micro hacia atrás uy el micro hacia atrás le van a matar a uno de los pilones al protos muerto el pilón le desactivan por aquí el complejo de robótica el observer sigue mirando todo lo que está pasando por acá gente uy ojito con el celot gente ojito con el celot ojito con el celot que este celot podría acabarlo todo gente uy el celot oh el micro hacia atrás oh no me lo puedo creer el micro el micro oh el celot que mata a uno de los marines no me lo puedo creer el micro hacia atrás cuánto rato va a estar persiguiendo a estos marines gente el celot no miren esto miren está súper cerca oh está súper cerca que es esto gente lol no no oh corre 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 y no hay nada gente y no hay nada va a tener que atacar con BCS retrocede el celot se dio cuenta de ese rollo y ahora lo persiguen a él oh no puede ser gente no puede ser a ver qué rollo va a pasar ahora así viene ejército de tres celot por acá intenta pegarle a los marines y tranquean el daño un poquito los BCS por acá pero sobrevive los celot matan a los marines llega otro marín por acá hay dos celot contra dos marines gente van a intentar quitar con todo lo que puedan los marines retrocede viene 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 el micro gente divide los celot y termina ganando el protos va a salir un junkie mir gente esto ganó el protos gente terminó ganando el protos se aburrió el terra no tiene nada que hacer porque no tenía minerales y con una economía muy baja termina de ganar el jugador protos y muy bien gente eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por ver nos veremos hasta la próxima adiós